Hola Santiago, soy un gran amigo, es emprendedor, empresario y por ahí me gustó el nombre con el que promocionamos la entrevista de Emprendedor Serial, ¿cómo es eso Santiago, de Emprendedor Serial? Bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué tal Edgardo? Te cuento que tengo muchísima experiencia en iniciar nuevos proyectos, nuevas empresas, algunas se han mantenido a lo largo del tiempo, otras se han convertido en parte de emprendimientos existentes, pero en fin, se podría decir que cada desarrollo de producto o cada experiencia comercial es un emprendimiento en sí, por más que sea parte de otra empresa, de una empresa más grande, ¿no? Pero el solo hecho de desarrollar un nuevo producto, de explorar nuevos mercados, de explorar inclusive nuevas formas de comunicación, son proyectos individuales y yo creo que deben tratarse como nuevos emprendimientos. Correcto, correcto. Hace poco Sandy había compartido yo un libro de internet, el método Lean Startup, ¿no? Y ahí hablaba justamente de que emprendedor muchas veces puede ser un ejecutivo de una gran empresa que asume el riesgo de lanzar un producto innovador, que me parece que es así. Y yo creo que sí, porque es que una empresa, imaginemos una empresa gigante como puede ser Procter & Gamble, realmente dentro de esa empresa hay permanentes cambios, quizás esa empresa dentro de 10 años va a tener una cartera de productos formada por 80% de productos nuevos y 20% de productos históricos. Entonces, ¿quién genera ese cambio? ¿Quién genera la innovación? Inclusive, no solo en la innovación en productos, sino como estábamos hablando, en formas de comunicación. O sea, hace 10 años ninguna de esas empresas estaba en Facebook, pensaba en internet como una plataforma viral, porque simplemente eran conceptos que no existían existían y eran lugares donde la gente no se reunía. Entonces, ¿cómo saber dónde se va a reunir la gente dentro de 10 años? No lo sabemos, o sea, a través de qué dispositivo y cuáles son las tendencias. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Cuál es la tendencia en la alimentación? Se viene todo lo que sea el veganismo, realmente hay mucha gente, o sea, va a haber un abandono masivo de la alimentación a través de carne. ¿Cómo se van a suplantar esas proteínas que se comían antes? Realmente no lo sabemos. ¿Qué pasa con las energías? ¿Va a haber energía renovable? ¿Va a estar disponible? ¿Va a haber un cambio masivo? ¿Va a ser paulantino? Entonces, si ahora el café te lo vendo en la estación de servicio, dentro de 10 años, ¿dónde voy a vender el café? ¿Dónde va a parar la gente a recargar sus dispositivos móviles, sus vehículos? ¿Cómo van a ser los vehículos? ¿Van a tener ruedas? ¿O realmente vamos a llegar al vehículo volador? Es más, ¿los vehículos van a tener pasajeros? ¿Van a tener conductores? ¿O realmente no tiene sentido venderle un café a un auto que es autónomo como los que ya están circulando en Los Ángeles de Google y otras empresas que están con emprendimientos similares? ¿O va a cambiar totalmente ese lugar de encuentro? Quizá los remiseros se reconviertan en programadores de autos, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que si las empresas quieren seguir participando de esos mercados, van a tener que hacer proyectos más grandes o más chicos y van a necesitar líderes, van a necesitar emprendedores, van a necesitar innovadores para mantenerse en la vanguardia, porque si no, otras empresas, más chicas o más grandes, se van a tomar esas porciones del mercado y con el tiempo esa empresa va a pagar rentabilidad y va a terminar cerrando. Claro, yo veo un fenómeno que me llama muchísimo la atención de Santiago, a ver si lo percibí de la misma manera, como a través de la aparición de todas estas comunidades virtuales, en Facebook y otras redes sociales, de pronto los liderazgos, como que se van estableciendo liderazgos transversales, y de pronto una pequeña empresa, una empresa familiar, una empresa unipersonal, sabiendo gestionar adecuadamente esas comunidades, puede llegar hasta tener un alcance igual y un impacto en el mercado muy similar al de una gran marca. ¿Cómo lo percibís a eso vos? Y yo creo que sí, de hecho ha habido casos, el caso más emblemático es el de Porsche, Porsche era una pequeña empresa que hacía autos muy costosos, de alta gama, pero con una altísima rentabilidad, si bien vendía pocos, tenía gran rentabilidad. Paralelamente, en el mismo país, en Alemania, está Volkswagen, que hacía grandes cantidades de autos, pero con muy baja rentabilidad, es más, durante muchos años, cuando los asiáticos se metieron en el mercado de automotriz, primero les pasó a las automotrices norteamericanas, y después les pasó a las europeas, que perdieron rentabilidad, no solo perdieron rentabilidad, sino que ya por debajo del punto de rentabilidad cero, del cero de no ganar, pasaron a perder, entonces de pronto veías balances de General Motors o de Ford, que decían, este año perdimos 700 millones de dólares. Y ese fue el caso en Alemania, en que en una oportunidad, hace no tanto tiempo, aproximadamente 5 años, Porsche llegó a controlar, logró adquirir parte de Volkswagen, y actualmente, con parte del control de Volkswagen, siendo una pequeña empresa, se comió a la grande. Entonces, eso es lo que pasa con los liderazgos, con lo que vos decís, y con no cuidar la rentabilidad. Porque a veces uno cree que tener una empresa de 15.000 empleados gana más dinero que una empresa de 15 empleados, y a veces no es así. Cuando vemos balances de pérdida de 700 millones de dólares, decimos, la panadería de la esquina gana más que General Motors. Exacto, exacto. Y por otro lado, de pronto, estas oportunidades que se abren, digamos, a una gran masa, por llamarlo así, de personas que, a través de los medios tradicionales, no tenían esa posibilidad de llegar al gran público o al determinado segmento de mercado, también, trae aparejado en lo que veo yo, Santiago, es que de pronto tenemos la posibilidad de emprender o de hacer empresa, de llegar al gran público, pero de pronto no tenemos la preparación que puede tener un empresario que ha estudiado, que se ha preparado, que ha hecho carrera. ¿Cómo lo percibimos a ese fenómeno? Un poco yo leía un artículo que escribiste en tu blog, eso que nos pasa a muchos, a muchos emprendedores, de soñar con la libertad financiera, de emprender a partir de allí, y de pronto quedarnos, en cierta manera, entre comillas o no, esclavizados de nuestro propio emprendimiento, porque le dedicamos demasiado recursos, demasiado tiempo. ¿Cómo lo percibís a eso? ¿Cómo lo manejás vos, Santiago? Yo, si bien he pasado por esa etapa, como empresario he pasado por muchas etapas en diferentes empresas, de hecho, es el día de hoy en que quizá estoy en una etapa de startup, en un negocio de depilación definitiva, por ejemplo, y estoy quizá en la fabricación de tendendidos colgantes de techo, tenemos 21 años de experiencia y estamos en una etapa de reformulación de proyectos, de buscar nuevos mercados, de buscar nuevas tendencias, intentando empezar a poner un primer pie en China para tener nuestra propia fábrica o tener una participación en alguna empresa china para distribuir a nivel mundial. Entonces, realmente, yo he pasado por muchas estas etapas, y creo que el problema es no ver las columnas, cuáles son las bases de una empresa rentable, y las bases de una empresa rentable son los sistemas. Entonces, yo hoy, todo lo que puedo sistematizar, lo sistematizo, lo que no puedo sistematizar, trato de no hacerlo, porque si no, resulta que empezamos a sumarnos tareas, cada vez son más tareas, más tareas, más tareas, y es algo que no tiene fin. Entonces, me parece genial poner, si yo tengo que llevar agua de un lado a otro, dedicar el tiempo necesario para hacer una cañería, pero después la cañería tiene que funcionar sola. Ahora, si voy a agarrar un balde en cada mano y voy a empezar a llevar agua, todo lo que me da el cuerpo, y después voy a terminar con dos baldes más grandes, un balde en la cabeza, toda mi familia cargando baldes, eso no nos lleva a nada, porque es cuando hay una relación directa entre el tiempo que trabajo y el dinero que gano, no sirve, a nivel empresa no sirve. Sirve a nivel individual para un cuentapropista, para un pintor, para un albañil, pero cuando queremos pensar en crecer, en multiplicar, que cada esfuerzo que nosotros hacemos se convierta en una bola de nieve y que después funcione solo, y poder delegar, tenemos que pensar el sistema. Yo creo que esa es la clave. Y dentro de eso, Santiago, las herramientas, porque vos, por una cuestión cronológica de edad, venimos nosotros de una etapa en donde las herramientas y las plataformas de comunicación que existen en la actualidad no existían. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia como empresario esa migración tecnológica que ha habido? ¿Cómo te ha llevado con esas nuevas tecnologías? Porque yo veo a mucha gente, yo soy de nacido en una década del 60, veo a muchos con transporta en los niños, que por ahí les cuesta mucho dar este paso hacia, volcarse hacia las nuevas tecnologías de las comunicaciones y todo lo demás. ¿Vos cómo has vivido esa transformación? ¿De manera gradual? ¿Fue fácil? ¿Qué es lo que nos podés contar? Porque desde mi punto de vista también me costó muchísimo, me costó muchísimo. ¿Pero cómo fue en tu caso? Edgardo, en mi caso yo soy un apasionado de la tecnología. A los 10 años mamá compró una Sinclair, era una Sinclair 1000, se fabricaban en Rosario, Sarwony, una empresa que hacía bombas para agua, que todavía existe, hacían una computadorita que era básicamente un teclado con un microprocelador, lo enchufábamos al televisor. Creo que desde el día que mamá compró esa computadora en casa no se vio más televisión. Estaba yo día y noche tratando de hacer que esa computadora hiciera algo para mí, tratar de controlar, es como que siempre lo vi como, vi esa computadora como un robot, digamos, ¿no? Y decir, bueno, si yo logro programar esta computadora para que haga un trabajo para mí y después irme y que ese trabajo siga haciéndose, y siempre me apasionó. Me acuerdo cuando estaba en los primeros años de la universidad y estudiaba ingeniería, y año 85, 86, compré mi primera PC, una AT con microprocesador 80-86, coprocesador matemático, en fin. Hoy, algo que tiene muchísimo menos poder de procesamiento que un celular de hoy me costó 3 mil dólares en plena hiperinflación de Alfonsín, y en ese momento la gente ganaba 70 dólares. Mis amigos, mis compañeras de la facultad me decían, agarraron la cabeza, me decían, comprate un auto, comprate un auto, vas a estar lleno de chicas que se van a querer subir a tu auto, salir con vos, vas a alcanzar la felicidad. Y eso decía, yo soy feliz con una computadora. Entonces, todo esto a mí no me costó, yo como que vengo empujando, ¿no? Vengo diciendo, necesito, necesito, y como que las cosas salen y yo siento que satisfacen una necesidad. Quizá a otra persona le pasa que salen los anuncios tecnológicos y dicen, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? Y hasta que no ven otra gente aplicándolo y no se sienten obligados a aplicarlo, no lo hacen. No, pero en mi caso es realmente algo apasionante y hasta el día de hoy yo veo y cada vez más que la libertad física, la libertad física de poder trabajar en otro lado, vos sabés que yo viajo mucho, si bien tengo residencia en Tigre, provincia de Buenos Aires, la empresa queda a 40 kilómetros, voy una o dos veces por mes, 15 minutos, a buscar documentación, correspondencia, llevar alguna pieza, porque hay prototipos, piezas que quizás yo quiero tener un contacto directo con los proveedores, pero además de eso viajo muchísimo, en 10 días me estoy yendo a Estados Unidos 5 semanas, a mitad de año me voy a Europa y la gente me dice, ¿pero qué hace? Y le digo, en Europa hago lo mismo que acá, porque mientras lleve la computadora y haya una conexión a internet puedo hacer lo mismo que hago, entonces para mí la computadora me da una libertad de decir, puedo estar en cualquier parte del mundo, puedo estar en el Caribe, puedo estar en mi casa o puedo estar en la casa de mis padres y al tanto de lo que pasa en mis empresas y así es que le dedico quizás 4 horas a la mañana y 2 horas a la tarde cuando estoy de viaje, lamentablemente cuando estoy en Buenos Aires me cuesta muchísimo cortar y a veces se hace las 10 de la noche y yo sigo trabajando y justamente por eso es que aprovecho para viajar, pero en fin, la tecnología para mí es una herramienta fundamental en lo que es todo el desarrollo de mis empresas, de mis productos y vos fijate que inclusive esa necesidad que tengo yo de viajar y de estar alejado del día a día hace que yo haya organizado mis empresas de una manera muy particular, yo siempre le digo a mis empleados, a los nuevos, le digo esto es como un equipo de fútbol, yo soy el director técnico, no me pidas que entre a la cancha, entonces yo lo armo así y eso también te obliga de alguna manera a delegar, yo no estoy viendo si llegan temprano o si llegan tarde, si hacen los trabajos, si cobran lo que hay que cobrar, si depositan el dinero, realmente busco un ambiente de armonía y eso hace que el ambiente de mis empresas sea realmente muy cordial y que todos tengan acceso a mí, pero es una estructura totalmente horizontal, totalmente horizontal en que no hay cuadros, no hay un tipo que da órdenes para abajo y los de abajo obedecen, sino que cada uno es responsable de su tarea, tal cual un equipo de fútbol, el arquero está obligado a atajar, pero el delantero cuando le da la pelota tiene que meterla en el arco también, y quizá de acuerdo a la jugada, de acuerdo a la situación, es uno el que ordena el equipo o es el otro, ¿no? Y el equipo de trabajo, qué importante, ¿no? Cómo influye en definitiva y a veces uno no lo tiene tan en cuenta, encontrar, seleccionar y preparar a la persona que encaje dentro de ese equipo, ¿no? Sí, y en este... Me parece que es el tránsito. Sí, en mi caso es como se dice en la familia numerosa que los hijos más grandes crían a los más chicos, o sea, cuando son 8, 10 hijos, ¿no? En este caso, vos sabés que yo he tenido empleados que quizá trabajaron 3, 4 meses en la empresa sin haberme visto la cara, ¿no? Y entonces un día me encuentro, ah, usted, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy... Le digo, ah, ¿qué tal? Yo... Habíamos hablado por teléfono un par de veces, pero... Pero bueno, después es como que ellos mismos se evalúan. Ellos mismos me dicen, che, mirá, con este pibe no quiero trabajar, o este es bárbaro, mandámelo conmigo que me gusta, aprendió al toque, me enseñó cosas porque tenía experiencia y nos viene muy bien. A veces quizá viene uno que tiene experiencia en la albañilería u otro que tiene experiencia en... en... no sé, en... Quizá gente que es del campo y que la trabajamos, la contratamos para la división de control de aves y gente que quizá entra a un galpón y ya de oído te dice, acá hay gorriones y palomas, y vos decís, pero si todavía no los vimos, pero yo lo oí, me dice. Y gente que tiene un valor para la empresa, tanto social, o sea, humano, como técnico, que es realmente grandísimo y me encanta, me encanta formar equipos y que la gente me sorprenda, encontrarme con empleados que sepan mucho mejor. Yo sé que mis empleados hacen mucho mejor una instalación de un tendedero o una instalación de una red de protección que yo, y me encanta eso, me encanta porque no puedo pretender ser el mejor y estar como esa gente que se carga el negocio a la espalda y los tiene los empleados como si fueran medio tontos, y es más, se lo dice, ven y hacerme eso que es una pavada y callate que no te pago para pensar, ¿no? Mi forma de armar la empresa es completamente diferente. Es más, a veces los reto y quizá me llaman para pedir un adelanto y le digo, Oscar, hace tres meses que no me llamás para darme una idea. Entonces te pido, el adelanto tomatelo, pero ¿sabes qué? Vos sos el que tiene contacto con cinco o diez clientes todos los días. Vos sabés lo que los clientes dicen, los clientes necesitan, cuáles son los problemas. No puede ser que si llegó una partida mala de tornillos, de pitones, se te viene rompiendo, nadie se haya enterado. Me tenés que avisar, me tenés que avisar para que le digamos al proveedor. Vos sos el nexo entre el problema y la solución. Entonces tenés que comunicarte y los insto a comunicarse. Y cada tanto nos reunimos y les digo, a ver, ¿cómo imagina la empresa dentro de cinco años? ¿Cómo la imagina? Como una empresa minorista, mayorista, de servicios, de productos, importadora, exportadora. ¿Cómo es la empresa? ¿Qué les gustaría hacer en la empresa? Y hay algunos que me dicen, no sé, la verdad no tengo idea, no me la imagino. Y otros que me dicen, yo me imagino que ya no voy a hacer instalaciones, voy a estar vendiendo. Bueno, genial. Entonces, si querés vender, le digo, le digo, toma, este libro no hay nada más lindo que un libro gastado, gastado de haberlo leído. Este libro es de lectura obligatoria en mis empresas. Es un libro de ventas. Este libro es de Harry Friedman, se llama No gracias, solo estoy mirando y es un libro que probablemente en las librerías se te ha agotado, pero creo que por Mercado Libre se consigue. Realmente la Biblia, el vendedor, para un vendedor en un local, para un vendedor de venda telefónica es fundamental, los conceptos son fundamentales los conceptos que hay en este libro. Y yo se los doy, se los doy a mis empleados y les digo, leételo y después lo charlamos. Y me gusta charlar, comentar las cosas. Y cada tanto voy a los trabajos y me gusta estar con ellos y ver que lo que yo le mando a hacer también lo puedo hacer yo. Y hasta a veces quien te dice que me subo a una silleta y le digo, vení, dejá, esta bajada de silleta la hago yo. Me dicen, pero si vos sos el que hace las cartas de venta, el sitio web, pero también puedo hacer esto, también puedo hacer esto. No creas que te mando a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y yo no sé, quizá dentro de 15 años no lo pueda hacer, pero mientras lo pueda hacer los voy a acompañar porque quiero que se sientan que hay una persona del otro lado que sabe el esfuerzo que ellos hacen y me parece que eso es válido, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Y eso lo extraordinario de estas posibilidades que nos ofrece Internet, Santiago, de pronto nosotros estamos, no estamos en Derecos, estamos en la misma ciudad, pero cuando nos conocimos, yo estaba en Catamarca en ese momento, o estaba, no sé si viajando, no recuerdo, seguramente por algún país. Y de pronto tenemos esta posibilidad de, ahí atrás veo un paisaje verde, distinto al que yo tengo, si salgo a mi balicón, veo todo cemento, todo gris, más en día como hoy. Y de pronto nos da la posibilidad de que mucha gente, y luego esto lo vamos a compartir en Facebook, lo vamos a compartir en otras redes sociales, conozca a Santiago Botas, no solo el que dio una charla en TEDx, sino que también conozca a Santiago Botas de otra faceta, ¿no? De compañero de trabajo, de conozca a alguien de su casa, y esto nos va llevando a un tema que a mí me interesa mucho, y que son los estilos de comunicación. Yo vi tu presentación en TEDx, y me impactó desde el punto de vista que la vi, tan descontracturada, en comparación a lo que uno de pronto viene acostumbrado desde la universidad, con las clases magistrales y todo lo demás, y que de pronto que toda esta avalancha de herramientas de comunicación y de plataforma va haciendo que, de pronto, personas con otro estilo de comunicación más llano, más transversal puedan llegar. Dos consultas, Santiago. ¿Cómo ves esto? La manera de comunicarse en Internet, ¿cómo te sentís más cómodo? Y que nos contés un poquito, de hecho, no lo que somos, ¿cómo fue tu experiencia en el TEDx 2012 acá en Buenos Aires? Bueno, sin dudas Internet ha democratizado la información y la comunicación. Cuando se hablaba de que el siglo XX era la era de las comunicaciones, yo creo que el siglo XXI es la era de la información. Es muy diferente porque en el siglo XX todos podíamos hablar de a uno, uno a uno, y había unos pocos que tenían la capacidad de hablar a las masas. Hoy, prácticamente cualquiera, desde un Facebook, desde un Twitter, desde una plataforma de YouTube o desde un sitio web, puede comunicarse con millones de personas. Todo depende de cuánta gente haya interesada en su temática. Entonces, realmente, eso hizo que los medios tradicionales, los masivos, hayan perdido muchísimo peso y que, inclusive, hoy se ven, se vean muy influidos por los otros medios, los medios de minoría, los de la larga cola. Y traigo a colación otro libro de los que te quiero recomendar que los traje acá y que es el libro de Long Tail. Acá lo tengo, de Chris Anderson. Chris Anderson es la persona que actualmente tiene la licencia de TED a nivel mundial. Él la compró en el año 85, si no me equivoco. Y TED tiene, en este momento, el cuartel general en Nueva York. Originalmente, era una empresa de California. Y acá explica, justamente, ese fenómeno de la larga cola. Y dice, en la época de la escasez, en la época industrial, cuando vos entrabas a una librería o a una disquería, no podían estar todos los libros o todos los discos disponibles, porque la capacidad de las estanterías era limitada. Entonces, ¿qué es lo que hacía que el disco de Madonna venda 20 millones de copias y que el disco de una persona que era quizá un buen cantante, pero no había encontrado al promotor adecuado y no había entrado en el círculo de los famosos, no vendiera ninguno? Simplemente que el de Madonna estaba disponible. El de otra persona, no. ¿Por qué? Porque la disquería no podía tener un disco para vender un disco. Y no podía tener menos, podía tener el 10 para vender uno. Pero si vos contás que a nivel mundial quizá había 10 millones de disquerías, esta persona podría haber vendido un disco en cada disquería y hubiera vendido 10 millones de discos. Quizá Madonna hubiera vendido 200 millones. Pero ¿qué pasó? La escasez de espacio hacía que quizá Madonna vendiera 210 millones, o 200, no sé, no sé, 10 mil y este señor vende a cero. Simplemente porque era una economía de escasez, escasez de espacio. Hoy esa persona a través de iTunes o a través de muchas plataformas tiene la posibilidad de vender su libro de la misma manera que vos, yo y muchísima gente tiene la posibilidad de hacer su libro sin depender de una imprenta, de una editorial, de una distribuidora, de un montón de cosas. De hecho, uno de los objetivos que me planteé para este año es publicar un libro en Amazon. Entonces, hoy para publicar un libro en Amazon ya no tenés que tener la anuencia, el permiso de una editorial que te diga vos sos bueno, vos sos malo. ¿Cuántos casos de escritores famosos? Inclusive, no sé si la escritora de Harry Potter, cuando presentó su primer borrador, en algún lado le dijeron no nos interesa, la gente no compra esto, la gente no compra este tipo de libros para chicos. ¿Y qué pasó? De pronto, es una de las personas más ricas del mundo, vendió cientos de millones de libros y ¿por qué? Porque alguien se animó a publicarle, pero hoy esa persona no necesita que alguien se anime, que alguien le dé permiso. Hoy esa persona puede publicar su propio libro y dejar que el mercado le diga si le interesa o no. Y eso me parece que cambia totalmente la comunicación, cambia totalmente la industria. Y este fenómeno de la larga cola es un fenómeno que está íntimamente relacionado con Internet, porque Internet no es un mercado de masas, Internet es un mercado de nichos. Uno cree que por estar en Internet voy a llegar a 7.000 millones de habitantes. No. Las empresas de consumo masivo van a ser existiendo, aunque se van a ver afectadas por este fenómeno. Pero por estar en Internet yo puedo llegar quizá a 100.000 usuarios. Pero esos 100.000 usuarios no van a estar en mi país o en mi ciudad. Esos 100.000 usuarios van a estar a lo largo del mundo. Es por eso que es tan importante el tema de distribución. Y creo que en ese sentido la distribución va a tener, grámenlo, un gran cambio en los próximos años. Porque la necesidad de entregar productos en la otra punta del mundo y mezclado con los vehículos autónomos y probablemente los combustibles no contaminantes va a ser que la distribución baje muchísimo sus costos y que cambie totalmente la industria. Así que creo que es una industria que va a tener una revolución en los próximos 10 años, no más que eso. Correcto, correcto Santiago. Y me quedaba, sabes que a mí me gusta, me apasiona el tema de las capacitaciones, de compartir cosas, dar talleres, conferencias y todo lo demás. Y desde ese punto de vista quería que me compartas cómo es eso de contar tu vida en 7 minutos. No que me la cuente, sino cómo es la experiencia, ese desafío de subirse a un auditorio como el de TVX y tener que contar tu vida en 7 minutos. ¿Cómo es eso? A ver, me podés contar. Te digo que es un... es dificilísimo. Es dificilísimo, es extenuante, te obliga a replantearte un montón de cosas. Porque no es que vos tenés que contar tu vida. Vos tenés que hacer una conferencia que aporte valor, que realmente ayude a la gente. Te dicen, no quiero nada de, como ellos dicen, bullshit marketing, nada de intentar vender cosas, nada de términos que nadie, teóricos que nadie entiende de esos que vemos en las conferencias, esas que nos cobran 3.000 dólares la entrada de Management TV y todas esas que son... realmente no se entienden. Son buenas y quizá hasta emocionan, pero no creo que sean inspiradoras. Una persona que se para y dice, no, porque yo me salvé de un accidente y sobreviví y eso me ayudó a ser fuerte, pero a veces no aportan, aportan demasiado. Y otros se paran y empiezan a explicar las tendencias del mercado. Y acá lo que te dicen es, yo quiero que esta conferencia sea personal. Nadie, que nadie, que ninguna otra persona pueda dar esta conferencia que no seas vos. Tiene que ser tu conferencia. Y entonces uno empieza a decir, ¿qué soy? ¿En qué soy bueno? ¿Qué le interesa? ¿Qué le puede interesar la gente que le cuente de mí? Y habrá el que dice, bueno, yo le quiero contar cómo superé una enfermedad. Alguien que le diga cómo utilicé el deporte para ser amigos. Y cada uno lo enfoca de distintas maneras, pero sin dudas obliga a replantearse un montón de cosas. Y en mi caso, yo siempre me vi como un empresario y después me di cuenta que no era un empresario. Que sí, era un empresario, pero antes que un empresario era un experimentador. Porque hay muchos empresarios que realmente no les interesa experimentar. Simplemente hacen su negocio. Hola. Sí, se fue un poquito... ¿Ahora estamos bien? ¿De nuevo? Ahora estamos mejor. Ahí estamos mejor. Bueno. Entonces, digo que yo me di cuenta que antes es que un empresario era un experimentador. Porque muchos empresarios, inclusive empresarios a los cuales le va muy bien, hacen una tarea repetitiva en mercados maduros, la masifican y sacan una pequeña ganancia de cooperación y con eso crean grandes empresas y son excelentes empresarios. Pero en mi caso, eso no me apasiona. A mí me apasiona experimentar, probar cosas nuevas, probar ideas innovadoras. Eso. Lo de probar, experimentar y explorar. A mí me encanta cuando viajo, hay gente que me dice, ¿qué vas a hacer en Estados Unidos? Voy a caminar por las calles, voy a sentarme a un café y ver qué hace la gente. Y si veo que de pronto todos se acercan a un revistero y ponen la revista de una manera o ponen la revista de otra, me acerco y digo, a ver, ¿cómo es el revistero? Y a ver, ¿por qué en este café hay 20 personas y en el de enfrente o el de al lado hay una? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que disfruta? Y entonces me gusta después probar eso mismo o de pronto voy a aprovechar, quizá en una panadería hay una promoción que me parece buena y digo, ¿cómo puedo aplicar un concepto similar a mis empresas? Pero no con la idea de ganar, a ver cuánto más podemos ganar implementando, sino por ese hecho de ver cómo va a reaccionar la gente, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la gente a esta nueva estrategia, a esta nueva forma de comunicarse? Y a veces, quizá parezca pedante, pero es como que mis empresas son como la excusa y a la vez la herramienta para probar un montón de estas cosas. Y me ha pasado a veces en los startups en que me siento que estoy en un velero en el medio del río, una calma chicha total y uno ajusta las velas y no pasa nada. Y las ajustas para allá y la bajas y la cambias y corres la quilla y levantas la orsa y te tiras para una borda y te tiras para otra y el barco está en el mismo lugar. Entonces necesitamos un poquito de viento para probar las cosas y eso es lo que te da una empresa en funcionamiento. Es un flujo constante de clientes y vos con esos clientes podés probar cosas nuevas, nuevas ideas y saber si están más satisfechos, menos satisfechos, si entienden la idea. Porque ¿cuántas veces he hecho folletos o promociones lindísimas, bárbaras, excelentes y con nada de respuesta? ¿Por qué? Porque la gente no las entendió, no las entendió. Entonces hay que volver y ese libro que me recomendaste, Lean Startup, es genial en ese sentido. En ese sentido de que no es tan importante porque uno dice no, con cada fracaso aprendo, no es que sea tan importante fracasar. Nadie quiere fracasar. Lo importante es el conocimiento validado, el conocimiento que se valida a partir de ese fracaso. El saber que esa manera de hacer las cosas no funciona y decir volvamos un paso para atrás, probemos dos, tres alternativas y veamos cuál de estas funciona y después seguir caminándose con los test A, B o los split test y seguir diciendo, bueno, a ver, si la gente le gustó más el rojo que el verde, ¿cuál de tantos tonos de rojo? Probemos liso o con trama, ¿cuál funciona? Y una vez que definimos el color, cambiamos el material, probemos tres materiales, funciona mejor, funciona peor, pero para eso necesitamos flujo de clientes. Si no tenemos flujo de clientes, estamos como ese barco sin viento en el medio del río y nosotros ajustando las velas. Y bien dice Eric Rice en el libro, el método Lean Startup que me estabas comentando, que lo peor que le pudo pasar a la empresa es quedarse justamente lo que me gustó, lo que comentabas en el medio del mar, ¿no? Quedarse en esa zona gris donde la empresa sí está en marcha, está funcionando, pero está en una zona donde por no hacernos las preguntas que tenemos que hacernos, quedarnos con las respuestas que ya tenemos, quedarnos años navegando en esa zona de mediocridad y no avanzamos hacia la excelencia. Tal cual, lo que él denomina los muertos vivos, ¿no? Exacto, exacto Santiago, exacto. Salir de esa zona de los muertos vivos, pero se sale haciendo las preguntas, ¿no? No creyendo que uno tiene todas las respuestas. Seguro, haciendo las preguntas y haciendo los experimentos también, buscando, probando, ¿no? Las cosas. Bien Santiago, y justamente internet tiene todas las herramientas que a muy bajo costo nos permite probar, ¿no? Una landing page, una campaña de ambos, un presupuesto limitado y podemos probar todas las hipótesis que queremos seguir validando. Seguro. Estaríamos, creo que hay, estoy hablando, claro, la verdad que me apasiona cuando estamos a casar y hay tantas cosas para hablar que podríamos hacer, pero esto creo que no sea el último. No, seguramente no. Por favor, Edgardo, contá conmigo, me encanta, me encanta charlar con vos y, como vos decís, podríamos pasar años hablando de tantas temáticas y, si me permitís, fuera de tema, es que me habías preguntado ayer a través de Facebook, la servilletita, yo estaba, sí, mirá, fui a ver unos proveedores y, de paso, cuento con intimidad, este, fui a ver un proveedor, tengo un tornero que me hace los prototipos, tiene la edad de mi padre, 82 años y ya no tiene clientes, yo soy el último cliente que le queda, ¿no? Y nos hablamos para Navidad y yo conozco a la hija y a la mujer y a veces hasta paso por la zona y le toco el timbre, ¿qué tal, Carlos, cómo está? Y nos quedamos charlando y me regala plantas y me enseña cómo cultivar el zapallo, es una persona excepcional. Y ayer le tenía que llevar un material de aluminio, me agarró un tapón, este, no, no podía avanzar en la avenida, en la autopista General Paz, entonces no llegué a llevarle el material, pero igualmente le llevé los planos para ir poniéndole el tema, inclusive me dijo, mirá, te adelanto, te hago un prototipo de otro material para ver si está bien, veníte el lunes. Y me sobró un poquito de tiempo con esto de que no llegué a comprar el material, se me adelantó un poco y me fui al shopping a tomar un café porque tenía encargado de sushi para la noche y tenía que hacer tiempo, ¿no? Uno dice hacer tiempo cuando en realidad es perder el tiempo, pero a mí no me gusta perder el tiempo. Y entonces agarré una servilleta y me puse a ver, por supuesto que vos conocés, pero quizá alguna persona que vea el video no sabe lo que es un formulario de contacto. Un formulario de contacto es lo que hay en los sitios webs donde muchas veces uno pone el nombre, el email y a veces más datos. Y yo dije, pero, por ejemplo, en la empresa que tengo de protecciones de balcón, hacemos protecciones de balcón con redes y puertistas para bebés, en fin, distintas cosas para seguridad de niños y mascotas. Y cada mail o cada contacto a través del formulario que recibimos es una persona pidiendo un presupuesto. Entonces yo digo, si en vez de ponerle formulario de contacto, porque la gente no quiere contactarse, realmente la gente lo que quiere es un presupuesto. ¿Por qué no le ponemos algo más asociado al presupuesto? Entonces digo, le voy a cambiar y en vez de poner formulario de contacto, todos los datos y abajo enviar, le voy a poner calculadora de precio y abajo calcular. Solamente cambiando eso. Y a ver qué pasa. ¿No? Y ayer estaba pensando un poco en cómo diseñar y quizá agregarle, por ejemplo, las alternativas de material y un poquito más ordenado para que la gente pueda poner la medida de las aberturas y probar. Y probar eso. ¿Y quién te dice que eso no que aumente un 20% las ventas? O los contactos, porque quizá mucha gente dice, ah, contactarse, yo los contacto hoy, sábado, me responden el lunes, yo quiero saber hoy. Pero quizá esa persona si le pones calculadora, calculadora, le pone todos los datos y te manda. Y el lunes se lo contestás y terminás haciendo la venta. Entonces, cuando hablamos de sistemas, todos los sistemas tienen que llevar a la rentabilidad. Si yo logro con el mismo sitio web aumentar un 20% la cantidad de contactos, manteniendo después el mismo porcentaje de ventas sobre contactos, aumento el 20% la cantidad de ventas. Entonces, si vamos aumentando las variables, había una cuenta fácil que decía, si yo aumento 30% los nuevos clientes, 30% el monto que cada uno compra y 30% la recompra, duplico la facturación. Con los mismos elementos para la misma estructura, duplico la facturación de una empresa. Y de eso se trata de alcanzar la rentabilidad. Es de, con la misma estructura, con los mismos elementos, lograr mayor eficacia. O sea, vender más y también a la vez, si podemos, mejorar los productos para cobrar más caro o para ganar más porción de mercado y vender más. Y a la vez, mantener los costos bajos, en eso radica el hecho de alcanzar la rentabilidad de la empresa. Entonces, yo creo que la rentabilidad y el tema de los sistemas son las dos claves para la libertad financiera del empresario. Me encantó, me encantó ese redondeo de la entrevista de Santiago. Te quiero comprometer a dos cosas públicamente, una que explica lo que soy. Una, me encantaría en algún momento en tus viajes que puedas tenerte en una de las capacitaciones que hacemos con la gente de Eureka. Sí, claro. En algún momento en el presente ahí, acá en Buenos Aires, y podemos poner al horario. La verdad que es un gusto que me quiero dar. Y la segunda, cuando vengás al microcentro, yo sé que te encanta venir. Sí. Te tomamos un café y charlamos unos minutos cara a cara porque me encanta conversar con vos. Bueno, seguro, Edgardo. Mirá, me hubiera encantado ir a esta capacitación que haces el 25 y justamente el 12 me estoy yendo a Tampa, a las tierras de Álvaro Mendoza, a ver justamente, bueno, estos viajes que te he ido de paseo, pero también voy a ver unos proveedores de cercos de piscina. Siempre estoy investigando. No es que me tomo un mes y no hago nada. De ahí después me voy a Chicago, Nueva York, en fin. Tengo la agenda bastante cargada. Estoy volviendo a fines de abril. Pero sin dudas me gustaría cuando vuelva, ojalá haya alguna capacitación de Eureka porque los videos que vi son excelentes y el conocimiento que tenés vos acerca de WordPress, acerca cuando estuve en tu oficina, estuve viendo unas herramientas que tenés para evaluar el tráfico de los sitios web y cuán populares son, etcétera, que son geniales. Me gustaría que me cuentes un poco y, por qué no, compartir experiencias que seguramente va a ser muy enriquecedor. De eso se trata, Santiago. Agradeciendo infinitamente, la verdad, que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Tuvimos programientos técnicos que son hasta divertidos porque uno aprende de todo esto que hay que sortearlo. Te comento. Pero lo importante es que salió. Sí, seguro. Esta zona, al ser una zona residencial, en la semana, internet vuela porque todos los chicos están en el colegio y los grandes se van haciendo trabajar. Pero los sábados al mediodía o los días de semana después de las 5 o 6 de la tarde, cae en la conexión porque están... Ahora debe haber levantado porque es la 1 y media, están todos comiendo. Entonces ahora tengo buen ancho de banda. Pero a las 12, 12 y media, hay 5 personas conectadas por casa. Es más, en mi casa estaba. Mi hijo con la computadora, con el iPod. La nena con la Kindle. Silvina, mi novia, también con su computadora. Todos tratando de conectarnos. Y en cada casa debe ser igual. Así que es muy difícil. Es por eso que ahora la conexión está mejor. Pero es cómodo trabajar acá porque, como te decía, en la semana todo el mundo se va y quedo medio solo. Y la verdad que el lugar es lindísimo. Estoy seguro, en un lugar abierto, con buena conexión a internet. Y realmente me siento muy cómodo trabajando acá. La verdad que creo que he alcanzado ese equilibrio que uno busca durante mucho tiempo. Y sí, cuando quieras. Muy bien. Bueno, me voy despidiendo con un gran abrazo, agradeciéndote de nuevo. Y bueno, nos vamos a compartir a todo esto con el Facebook y en todas partes para generar más comunidad y más contenido. Santiago, un abrazo grande. Dale. Y hasta muy pronto. Edgardo. Chao. Que siga bien. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.